Muy buenas tardes a todos ustedes, feliz Domingo de Ramos Hoy es Domingo de Ramos, hoy el Señor entró triunfante en Jerusalén Cuántos celebran que Él es triunfador, es Rey de Reyes, Señor de Señores Aunque después querramos que lo crucifiquen, está bien Muchas gracias a todos por estar aquí, gracias por acompañarnos Ya sé que muchos ya están de vacaciones o ya están pensando ¿Cuántos están pensando salir de vacaciones? Tengo nada más pensando, bueno para quienes solo piensan en salir Les tengo una buena noticia, tenemos un viaje todo pagado a la playa ¿Cuántos quisieran ir? Solamente que es en Indonesia y están en un tsunami ¿Es de la playa? Mal agradecidos Qué bueno verles familia, hoy quiero tratar con ustedes Con un ídolo más de los que hemos hablado ¿Quién recuerda el ídolo de la semana pasada? Me sentiría un poco motivado de que algo se les queda El ídolo de la semana pasada, sí Ah, me estaba saludando hoy Ya dije, bien Bueno, la semana pasada recuerdan La primera pregunta que hicimos fue esta ¿Cuál es el más grande dictador de estos tiempos? Y todos concluimos que el más grande dictador Se llama pecado Y que no lo derrocamos O no hacemos porque caiga del poder Porque es a la vez nuestro ídolo El pecado es nuestro ídolo A la vez es un dictador Pero no lo derrocamos Porque es un ídolo Y tratamos el asunto Del ídolo de la conveniencia Y Judas y como vendió al maestro Todo esto lo tratamos la semana pasada Hoy quiero tratar con ustedes Otro ídolo más Es el ídolo de la multitud Dile a la persona que está a tu lado Dile el título de este mensaje El ídolo de la multitud Dile a la persona que veas más lejana Acércala y dile, ven Dile el ídolo de la multitud Muy bien Bueno, qué gusto que estén colaborando Desde temprano Bien, ¿alguien ha ido a algún mitin O manifestación política En el curso de su vida? No estoy hablando de una convención de Abom Estoy hablando de algo serio Una manifestación política Un mitin Bien, pocos Yo fui a uno hace muchos años Muchos años Creo que iba en la prepa No estaba muy interesado en la política Ya corrieron algunos años Como 10 años Fue en el tiempo del 68 Aquí animándome a mi esposa Bueno, les diré que Yo no tenía ningún interés en la política Y en esa ocasión fui al Zócalo de esta ciudad Y coincidió que había un mitin Una manifestación política bastante grande Bastante gente Mucha gente De hecho había tanta gente Que me interesó el evento De modo que me metí Iba con otro amigo más Los dos nos metimos entre la gente Y sin darnos cuenta Estábamos ya justos parados Enfrente del que era Entonces candidato presidencial Era una barbacoa Digo, era una verbena eso Y era todo felicidad Y sin darme cuenta Y eso que no me gustaba la política Estaba ya gritando consignas En contra del gobierno Y estaba pidiendo Que ya tuviéramos otro gobierno Ya era uno de ellos El poder de la multitud Y desde entonces me gusta la política Ya no voy a tantas manifestaciones Ya no me manifiesto tanto Pero yo creo que Uno de los mayores ídolos Que enfrentamos hoy Que nos desvía Que nos distrae Y dispara De nuestro llamado con Dios Es el ídolo de la multitud Y quiero tratarles justamente Este caso en Lucas capítulo 22 La multitud mis amigos Nos va a pervertir La multitud nos va a distraer No podemos Mis amigos quiero decirles esto No hay manera de agradar a la gente No hay manera en que tú Quedes bien con los demás Si tu meta en la vida es Yo quiero ser famoso Te vas a suicidar No hay manera De quedar bien con la gente Y hace dos mil años Jesús entró en Jerusalén La gente lo aclamaba La gente decía rey Tendían sus palmas Sus lienzos Sus toallas Sobre la calle Y pasaba Jesús Y era Toda Jerusalén Se volcó Sobre Sobre Realmente pensaban Que Jesús podía ser un rey Realmente creían Que Jesús podía cambiar Las cosas Que realmente tenían Sus esperanzas Puestas en Jesús Y toda Jerusalén Salió Para aclamar Hosanna en las alturas Hosanna El rey El rey Ha venido Y era una fiesta No pasaron cinco días Y esa misma gente Gritaba Crucifíquenle 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 No podemos Quedar Bien Con la gente Pueden creer Me gustan los videos Inspiradores Hay un video inspirador ¿Cuántos conocen la historia De Ricky Join? Es este hombre Que es un atleta Un Ironman Pero la distinción De este hombre Es que él va A todas sus carreras A todas sus carreras De nado De maratón A todas sus carreras Va llevando a su hijo Parapléjico Esa es la historia ¿Cuántos saben de este hombre? Bien Es un caso increíble De inspirador Este hombre A ver si puede Con su alma En el kilómetro 90 Ya lleva atrás Al hijo cargando Porque es parapléjico El niño Y a todos sus eventos Los lleva Para quienes Avergüenza de sus hijos Vean este hombre Ejemplar Y pueden creer Escuchen Pueden creer Que este video Tan inspirador Tan conmovedor Tenga 94 manitas abajo Pueden creer eso Pueden creer que haya gente Que no les gusta Que no les gusta esta historia Que les moleste esta historia No me gusta No la quiero Amigos Yo quiero traer A tu consideración Esto No vamos a quedar bien Con la multitud Con la gente Y eso es lo que Jesús hizo Cuando estuvo aquí Entre nosotros La gente lo quería Entronar como rey Y Jesús dijo Yo quiero ir a la cruz Pero Jesús Podemos hacerte rey Jesús mira Creemos que puedes ayudarnos Con este problema Del imperio romano Jesús Prefirió la cruz A quedar bien Con La Gente Veamos Quien es la gente Veamos como somos Como somos Esto es quien somos Mis amigos Lucas capítulo 22 En su versículo 23 Porque la semana pasada Viéramos el 22 Hoy toca A Lucas capítulo 23 Dice así El evangelio Es el día De la crucifixión De Jesús Cinco días pasados De proclamarle Rey Y comenzaron La acusación Con estas palabras Hemos descubierto A este hombre Escuchen Este hombre Se llama Jesús Porque ese desprecio Este hombre Hemos descubierto A este hombre Si ellos Pudieran Le hubieran dicho Este miserable Hemos descubierto A este hombre Agitando A nuestra nación Causando problemas Se opone Al pago De impuestos Al emperador Y afirma Que él es Cristo Un rey Él no se oponía Ustedes saben Que él De hecho Proponía Que se pagaran Impuestos Al emperador Lo que es De César Al César Lo que es De Dios A Dios Pero ellos decían Se opone Al pago De impuestos Se cree El Cristo Bien esto Entonces Pilato Declaró A los jefes De los sacerdotes A la multitud A la gente Les dijo No encuentro Que este hombre Sea culpable De nada No encuentro Que este hombre Sea culpable De Nada El título De mi mensaje Es este El trance De Pilato El trance Ahora si Pudieras decirle A la persona Que quieras Pudieras decirle El título De mi mensaje Por favor Le pudieras decir El trance De Pilato Dile El trance De Pilato El trance De Pilato ¿Por qué el trance? Porque aún y cuando Sabía que era inocente Lo juzgó Culpable Yo recuerdo De mis primeros trances Cuando era niño Recuerdo en la escuela Que los niños Querían pelearse Y esta era la frase ¿Qué? ¿Qué de qué? Así como media hora ¿Qué? ¿Qué de qué? No pues ¿qué? Yo le llamo eso Trance Nada más No se peleaban Nada más Nos emocionaban A todos Estábamos ahí Reunidos Que habíamos escapado Una clase Para ir a ver La sangrienta Golpiza Y no se peleaban Yo también Recuerdo Las parejas Casadas Que discuten Y que tal vez Están hoy Tensas Tal vez ese sea Un trance Conocido De que Hay silencio Viendo el infinito Uno está viendo El infinito El otro está viendo El infinito Están peleados Hay un trance Ahí no está pasando Nada Los dos están así Esperando como que La solución caiga del cielo Así como que si de repente Todo cambiara Está así No, no Yo no le hablo No la veo No Así Se llama trance O en el caso De los estudiantes Los estudiantes Que no estudiaron Para ese examen Y que están Y tienen todavía El honor de ir a la clase Al examen Todavía quieren pasar Van a No estudié Pero yo sé que Dios Me va a ayudar Están en trance Están en trance Algunos así En la iglesia también Señor Declaro en el nombre De Jesús Que soy más que vencedor Y diablo atrás Y salen Y lanzando fuego Contra la gente Y no se metan conmigo Están en trance No estudiaron Y dicen Levantan su pluma En alto Y es lo que dicen No sé nada Pero viva la imaginación Porque ahorita voy a Lo que Dios me guíe Levanta su bolígrafo Y Señor Lo que tú me guíes Es un trance El trance consiste En vivir Como si Dios No existiera ¿Conocen personas Así? Me impacta De esta historia Que teniendo Pilato Cantidad de Evidencias Señales Tuvo A morir Pilato De que Jesús Era inocente Su esposa Soñó con Jesús No le hagas Nada a ese hombre Le dijo a Pilato Porque es un hombre Justo Él mismo Le preguntó ¿Quién eres tú? ¿Eres el rey De los judíos? Y Jesús le dijo Si yo soy el rey De los judíos Y Jesús le dice A Pilato Tú no me puedes Hacer nada Si no te fuera Dado del cielo Y Pilato se enoja Y le dice ¿Cómo que no puedo Hacer nada? Yo puedo mandarte Crucificar ¿No sabes quién soy yo? Yo puedo hacerlo Jesús Y Jesús le dice Tú no puedes hacer Nada por ti mismo Si no te fuera Dado de Dios Y quienes te entregaron A ti Tienen mayor castigo ¿Y saben qué? ¿Saben qué fue lo que más Impactó a Pilato? Que aún y cuando Jesús estaba En un río Jesús estaba En medio de hienas Que se lo querían devorar En medio de una multitud Que quería Acabar con él Estaban Yo creo que Vieron en Jesús El objeto de su rechazo El objeto de su frustración El objeto de su dolor Creo que vieron a Jesús Como el chivo expiatorio De todas sus culpas Y pecados Y estaban tan enojados Con quien se suponía Iba a salvarlos Con quien se suponía Iba a ayudarlos Jesús Ahora Jesús ¿Por qué no haces algo? Se supone que tú Deberías de salvar Ayudar Cambiar este sistema Corrupto Pero no veo Que hagas algo Jesús Sálvanos Sálvate tu mínimo ¿No les pasa Que nos encontramos Exigiendo a Dios Por cosas que no son Por cosas que no pasan Y decimos Dios ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué no ves Tanta injusticia? ¿Por qué no te das cuenta Del sufrimiento? Jesús ¿Qué haces ahí Parado? Jesús les responde Si yo fuera De este mundo Pediría Una legión De ángeles Y en un segundo Barrerían Con todo esto Pero mi reino No es De este mundo Wow Y Jesús Tenía una paz Y Jesús En el agravio En la injusticia En el dolor Con una increíble paz Y aun y cuando Pilato vio Que tenía paz Que no respondía Lo juzgó ¿Saben por qué La gente No creyó En Jesús Habiendo visto Milagros Sobre milagros Habiendo visto La resurrección De un hombre Habiendo visto Como nada Había pasado En esta tierra ¿Saben por qué No creyeron en Jesús? Porque lo juzgaron ¿Saben por qué Tú y yo No nos salimos De la multitud De sus aplausos Y de su aceptación Para entrar En su mensaje De real aceptación ¿Saben por qué No salimos De la comodidad De lo que tengo Y lo que puedo A la incertidumbre De lo que pueda pasar Por seguir A quien sé Es Señor Sobre todo ¿Saben por qué No salimos De la multitud Y entramos En su mensaje ¿Saben por qué? Porque juzgamos A Jesús Juzgamos Al que es Inocente Y dice El texto bíblico En Lucas capítulo 22 En el versículo 23 Pero a voz En cuello Ellos Siguieron Insistiendo En que lo Crucificara Y con sus gritos Se impusieron Y Pilato En el versículo 25 Dijo esto Hizo esto Y Pilato Dejó Que hicieran Con Jesús Lo Que Quisieran Pilato No entiendo Dices Que no es Culpable Y lo azotas Dices Que es Inocente Y lo entregas Para que la gente Haga con él Lo que Quiera Sabías 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 Que mucho Mucho de nosotros Sabías Que mucho De lo que Hacemos En la vida Es porque Nos sentimos Abandonados Tal vez Alguien Nos defraudó Tal vez Alguien No estuvo Con nosotros De modo Que cuando Nos sentimos Defraudados Tú y yo Buscamos En otros La aceptación Que no tuvimos Y tal vez Esa aceptación Que no tuvimos Tú la busques En un trabajo En un ingreso En ciertas Relaciones Pero si en algún Momento Esas relaciones Ese ingreso O ese trabajo Estuvieran en riesgo Para tu futuro Estuvieran en riesgo Para tu Credibilidad Tal vez Tú prefieras Perder Lo que sabes De Jesús Y lo que Él te llama Ser Tal vez Tú prefieras Dejar atrás A Jesús Pero seguir Adelante Con lo que Quieres Se llama El ídolo De la multitud Y lo que Más me sorprende Eso es increíble Jesús no solo Jesús no solamente Vio a sus discípulos Abandonarlo Jesús no solamente Vio a una multitud Ir en su contra Todos Lo abandonaron No hubo Una sola persona Que estuviera Con Él Todos lo abandonaron Todos Prefirieron Seguir a la multitud Todos prefirieron Optar por la aprobación De otros Todos prefirieron Seguir en la comodidad Imagínense esto Estaban gritándole a Jesús Crucifíquenle Querían Querían descansar De Jesús Querían descansar De Jesús Cuando Jesús Su propósito Era venir a Traerles descanso Querían descansar De Jesús Y Jesús Vino Para darles Descanso Querían Querían que Jesús Fuera la respuesta A sus problemas Y cuando Jesús Les da la solución Prefieren crucificarlo Pero Jesús Aún y cuando tú y yo Lo abandonamos Aún y cuando tú y yo En la semana Vamos a abandonarlo Aún y cuando tú y yo Prefiramos en la semana Nuestros planes Nuestros gustos A sus planes Y propósitos Aún y cuando tú y yo Abandonemos a Dios Vez tras vez Él no va a abandonarnos Él va a ir hasta la cruz Él va a estar dispuesto A morir por ti Y por mí Él va a dar todo Cuanto es Para que seamos salvos Para que seamos perdonados Para que ya no vivamos Vivamos con el peso De la culpa Yendo en direcciones De dirección Creyendo que podamos De algún modo salvarnos Jesús sálvate Sálvate a ti mismo Y vamos por la vida Queriendo salvarnos Queriendo que alguien Alguien o algo Nos rescate Padre Ya en la cruz Les dice Padre Vean esto Esta es la confirmación Que estaban en un trance Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Quiero preguntarles algo Así de manera Muy general ¿Cuántos se consideran Culpables En la vida? ¿Cuántos se consideran Inocentes? Ay bien Y los demás Lo están pensando Bien Ok ¿Mande? Están en trance Estoy bien Estoy de acuerdo ¿Saben quién fue La única persona De entre esa multitud? Mis amigos Ni siquiera Los discípulos ¿Saben quién fue La única persona Que habló por Jesús? ¿Conocen personas Que cuando No sé Algo pasa Y están en problemas Tal vez Algo hicieron ¿Conocen personas Que del árbol caído Quieren hacer leña? Y están juzgando Esa persona Ya no necesitas Venir tú Y echarle más leña Ya lo que pasó Lo que hizo Es suficiente Ya No lo juzgues más Pero lo están juzgando Y vienen Yo ya sabía Yo ya me olía De hecho Me caía mal ¿Y qué estabas Esperando Para decírselo Que viniera Toda la gente Y que lo enjuiciara Tener el apoyo De la multitud Para entonces decir Es que me caía mal Es que ya lo sabía Es que ya me lo olía ¿Conocen personas Así? Que cuando estás Más mal Más te hunden Cuando tienes un problema Más Te dejan ¿Saben quién fue El único Que habló A favor de Jesús? ¿Saben quién fue? Un ladrón El único Que habló Por Jesús Fue un criminal Puesto En sentencia De muerte El único De hecho Les quiero leer Este pasaje Dice El versículo 34 Está hablando Este criminal Este ladrón Al lado de la cruz En nuestro caso El castigo es justo Pues sufrimos Lo que merecen Nuestros delitos Este Jesús En cambio No ha hecho Nada A cambio Él es inocente Todos nosotros Somos culpables Y los culpables Crucificando al inocente Para que los Para que los culpables Se sientan mejor En cierta ocasión No quiero minimizar La injusticia No quiero Hacer aquí Una apología Del sistema Penitenciario Simplemente es una anécdota Un rey Un conocido rey Fue a una prisión Y todos los presos Al verlo llegar Se amontonaron Se amotinaron Con el rey Y el rey Por favor Llevaban sus pliegos Petitorios Llevaban todas Sus demandas Yo soy inocente Estoy aquí Por una injusticia Y era una Una masa De gente Que lo estaba Estaba sofocando Al rey Y el rey Apenas si podía Consigo De repente Ve allá En la esquina De toda esa multitud De reos A un A un hombre Nada más un hombre En una esquina Un hombre sentado Como desentendido De su presencia Y el rey Se extrañó De De ese individuo Y fue hacia el Se acercó Y le preguntó Eres culpable Eres culpable O eres inocente El individuo Le respondió Rey Yo soy culpable Yo soy culpable En eso el rey Manda llamar A los guardias Por favor guardias Aquí en este momento Saquen a este hombre De aquí No se me vaya a contaminar Con tantos Inocentes No voy a contaminar A tantos inocentes Aquí que Están aquí Abandonados A su suerte Sáquenmelo de aquí No voy a pervertir A todos estos Prisioneros Y salió El prisionero Fue Libre Vean lo que Jesús le dijo A este Ladrón En el versículo Treinta y cinco Cuarenta y dos Luego Le dijo Jesús Jesús Acuérdate De mí Acuérdate De mí Cuando vengas En tu reino Jesús le dijo Te aseguro Que hoy Estarás Conmigo En el paraíso Te aseguro Que hoy Estarás Conmigo En el paraíso De toda una multitud Solo uno Salió Y fue un ladrón ¿Saben Que es lo más difícil Saben De las cosas Más difíciles En esta vida No estoy hablando De subir el éveres De cruzar A nado Del golfo Saben Si tú quieres Un reto Sé que hay gente Aquí de retos Y que son así Como que Ponme el siguiente Gigante ¿Saben cuál es El mayor reto Enfrentar En esta vida? Aceptar Que somos Culpables Sabían que La mayoría De nosotros Vamos creyendo Que Dios Nos debe ¿Sabían eso? De modo Mis amigos De modo Que las Escúchenme En estos Este es un argumento Sencillo De modo Que cuando las cosas No son O las cosas Presionan un poco O las cosas Vienen en mi contra O Dios No responde Como quiero Pido que Lo crucifiquen Juzgo a Dios Por lo que Me está pasando Porque en el Fondo Yo creo Que soy Inocente Y el Inocente El único Inocente Jesús Muere Cuando está Sujeto a injusticia Cuando lo están Aborreciendo Cuando lo están Despedazando El único Inocente Muere como Un criminal Por Nosotros De hecho Esto es lo que Dice Isaías 53 De Jesús Escuchen Esto Esto es Algo que Cada vez Que me Quiero sentir Como que Estoy bien Y ya no Necesito De los Demás Y me Puedo Tomar Unas Vacaciones Y ya Puedo Hacer Lo que Quiero Y el Mundo Es Mío De esas Veces En que Creo Que Soy muy Bueno Y que Somos Muchos De esas Ocasiones En que Está La multitud Conmigo Vengo A este Pasaje Para que Me De unas Tres Cuatro Cachetadas Y me Recuerde De que Soy Un Pecador Que Estoy En Tratamiento Y que En toda Esta Vida No Voy A ser Inocente Una vez Jesús Contó la historia De un Hombre Que Estaba En la Iglesia Estaba Hasta Atrás En la Iglesia Estaba Así Como que Apenado Estaba Orando A Dios Estaba Señor Ten Misericoria De Mi Que Soy Un Pecador Ten Misericoria Y había Un Hombre Que Estaba Hasta Al Frente Diciéndole Dios Te doy Gracias Porque Hoy se Cumplieron Todos Mis Proyectos Realicé Todos Mis Sueños Y Soy Cada Vez Más Inteligente Y Jesús Dice El Hombre Que Estaba Hasta Atrás Salió Justificado Con Dios Pero El Que Estaba Enfrente Salió Condenado Dice Jesús Dice Isaías 53 Despreciado En el Versículo 3 53 Versículo 3 Despreciado Y Rechazado Por Los Hombres Varón De Dolores Hecho Para El Sufrimiento Todos Vean Esto Evitaban Mirarlo Fue Despreciado Y No Lo Estimamos Ciertamente Él Cargó Con Nuestras Enfermedades Soportó Eran Nuestros Nuestros Dolores Pero Nosotros Lo Consideramos Herido Golpeado Por Dios Humillado Es Tu Culpa Dios Te Dejó Dios Te Abandonó Quien Te Crees Tú Sálvate A ti Mismo Él Fue Traspasado Por Nuestras Rebeliones Molido Por Nuestras Iniquidades No Fueron Sus Iniquidades No Fueron Sus Rebeliones Fueron Nuestras Rebeliones Sobre Él Le cayó El Castigo Precio De Nuestra Paz Y Gracias A Sus Heridas Fuimos Sanados Todos Andábamos Perdidos Como Ovejas Cada Uno Seguía Su Propio Camino Pero El Señor Vean Esto Hizo Recaer Sobre Él La Iniquidad De Todos Nosotros Cuantos Creen Que Son Iniquos Perversos Malignos No No Estoy Esperando Ahora Mis Amigos Saben Cuál Es Nuestro Mayor Problema Nuestro Mayor Problema Es Creer Que Podemos Solos Y Que No Necesitamos A Los Demás No Necesito A Dios Mis Amigos Tú Y Yo Somos Pecadores Saben Que Es Lo Que Deberíamos Más De Temer Tú Y Yo Estar Sueltos En La Calle Esto Es En Serio Lo Que Más Tú Y Yo Deberíamos Temer Es Estar Sueltos En La Calle Somos Peligrosos Y Sin Cristo Somos Un Desastre Esto Mis Amigos Es Para Vivir Una Vida Tan Dedicada A Dios Tan Con Cristo Que Se Vea Que Tú Estás Dispuesto A Morir Por Él Maltratado Y Humillado Ni Siquiera Abrió Su Boca Como Cordero Fue Llevado Al Matadero Como Oveja Enmude Jesús Como Oveja Enmudeció Ante Su Trasquilador Y Ni Siquiera Abrió Su Boca Como Oveja Enmudeció Y Murió Entre Los Malhechores Aunque Nunca Cometió Violencia Ni Hubo Engaño Hacerlo Sufrir Y Como Él Ofreció Su Vida En Expiación Verá Descendencia Y Prolongará Sus Días Y Llevará Vean Esto Llevará A cabo La Voluntad Del Señor Con Eso Concluyo El Trance De Pilato Es En El Que Vivimos Vivimos Mis Amigos Justificándonos En Lugar De Tú Y Ser Justos Por Lo Que Cristo Hizo Por Nosotros En La Cruz Saben Que Fue De hecho Dice El Pasaje Bueno Les voy A Contar El Ladrón Le Dice Al Otro Ladrón Le Estaba Gritando A Jesús Jesús Si Tú Fueras Realmente Quien Eres Pudieras Hacer Algo Aquí Y Pudiéramos Bajar Y Pudiéramos Ya Irnos De Aquí De Este Problema Y Ya Olvidarnos De Tanto Coete Y Hacer Nuestras Vidas Pero No Tú No Eres Quien Dice Ser Y Le Estaba Dando Duro A Jesús Duro A Jesús Y Quien Realmente Tú No Eres Eres Un Falso De Repente El Otro Ladrón Se Volté Y Le Dice Nosotros Merecemos Este Castigo Pero No Él Me Gusta Esto Que Le Dice No Tienes Temor De Dios Si Supiera Realmente Lo Que Tú Has Hecho Y Quien Es A Quien Estamos A Quien Están Crucificando Tú Tendrías Temor De Dios Saben Que Es Temor De Dios Y Este Es El Otro Punto Con El Que Quiero Equilibrar Este Mensaje El Trance De Pilato Y Lo Que Nos Va A Salir Del Trance Es El Tribunal De Cristo El Temor De Dios Es Esto Tú Y Yo Vamos A Dar Cuenta De Nuestras Vidas A Dios De Nuestro Tiempo Como Lo Usamos De Nuestro Dinero De Nuestras Decisiones Tú Y Vamos A Dar Cuenta De Todo Lo Que Hicimos A Dios De Modo Que El Ladrón Le Dice Jesús Por Favor Recuérdame Cuando Vengas En Tu Reino Hoy Estarás Conmigo En Tu Reino Cuántos Estarían Dispuestos A Morir Para Seguir A Jesús Para Concluir Quiero Pasarles Estas Imágenes De Unos Árboles Inmensos Árboles Increíbles Árboles Bueno Estos Son Palmeras Pero Cuentan Como Seres Vivos Vean Este Otro Árbol Vean Este Es Una Secuoya Californiana Sabían Que Todos Estos Árboles Están Inmensos Con Inmensas Raíces Este Es El Tulen Oaxaca Sabían Que Estos Árboles Todos Estos Árboles Surgieron De Esto Que Está Aquí Pueden Creer Eso Que De Esto De Esa Semilla De Esa Bellota Pueden Creer Que De Esa Bellota Salió Tan Inmenso Árbol Pueden Creerlo Y yo A veces Me pongo A ver El Árbol Y digo Pero Cómo De Eso Cómo Es Que Se Hizo Esto Y a Ve A ver Los Árboles Y Las Ramas Y No Entiendo Esa Semilla Tuvo Que Sacrificarse Tuvo Que Morir Para Que Naciera Ese Árbol Saben Por qué Jesús No Fue Con La Gente Que Lo Quería Ser Rey Saben Por qué Jesús No Accedió A los Sueños Y A los Planes De Conquista De La Gente Y Prefirió Ir A la Cruz Y Morir Saben Por qué Porque El Cristianismo Es Acerca De Morir Para Ti Para Que Dios Para Que Cristo Pueda Vivir En Ti Mis Amigos Si tú Y yo No Morimos Tú Y yo Vamos A matar A Jesús Ya Sea En Cómo Vivimos Ya Sea En Cómo Pensamos Tú Y yo Vamos A Poner A Jesús En La Cruz De Vuelta Eso De Que Crucificar A Jesús No Es Algo Que Se Vio hace 2000 Años Se Da Cada Día Así Como Cuando Las Personas Dicen Pero Por qué Yo Tengo La Culpa Porque Es Que Todo Este Problema Si Adán Tú Y yo Pecaríamos O Cuántos Dirían No Yo No Pecaría Si Me Dieran Chance En Verdad Si Me Dan Esa Chance Yo Les Digo Que No Peco Cuántos Levantarían Cuántos Dirían Yo 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 No Peco Para Que Le demos Un Aplauso De Que Está Con Nosotros El Señor Jesús Que Nos Visita Hoy Pero No Creemos Que Somos Culpables Pensamos Que Necesitamos Cambiar Algo Pensamos De Que Necesitamos Ser Más Disciplinados Pensamos Que Somos Medios Enojones Pensamos Que Si Tenemos Algunos Problemas Pero No Creemos Que Merecemos Estar En La Cruz Y Morir No Creemos Eso De Modo Que Vivimos Como Queremos Vivimos Como La Multitud Y Jesús Lo Presionaron Deja Eso De La Cruz Olvídate De Sacrificarte Olvídate De Eso Y Jesús Tengo Que Ir A La Cruz Porque Si Yo No Muero Ustedes No Son Salvos Si Tú Y Yo No Morimos Dios No Puede Vivir En Nosotros De Mundo Que Yo Quiero Invitarte Hoy A Morir A Salir De La Multitud Yo Sé Que Tus Amigos Te Van A Decir Que Yo Sé Que Tu Novia Ya Nunca Vas Encontrar Una Mujer Así Yo Sé Que Tu Novia Te Va Yo Sé Que La Familia Te Va A Excomulgar Yo Sé Que Hay Muchos Problemas Que Vas A Enfrentar Yo Quiero Decirte Que Jesús Es Suficiente Motivo Para Que Tú Salgas De La Multitud Porque Dios Quiere Darte Descanso Que Tú No Vas A Encontrar En La Comodidad De Todo Lo Que Tú Quieres Esto Es Cerer En Dios Mis Amigos Creen Dios Es Salir De La Comodidad De La Multitud Para Descansar En La Misericordia De Dios ¿Cuántos Tienen Sus Necesidades De Aceptación De Atención Suplidas ¿Cuántos Dicen Mis Necesidades De Atención Están Bien Suplidas Hoy Estoy Bien Seguro De Mí Mismo ¿Cuántos Tienen Sus Necesidades De Atención Suplidas ¿Cuántos Quieren Que Su Sola Atención Sea Dios Y Lo Que Él Ha He 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 En Cristo ¿Qué Les parece Si nos Ponemos De pie ¿Qué Les parece Si oramos Quiero Que Hagamos Algo Tal Vez Tal Vez No Hemos Hecho O Tiene Algún Tiempo Que Que No Hemos Orado Así Quiero Que Te Acerques A Alguien Y Que Le Veas A Los Ojos Y Le Digas Si Estás Dispuesto A Morir Porque Eres Culpable Porque Es Importante Esto Y No Solamente Quiero Que Lo Hagas Ahorita Quiero Que Tú Te Integres A Un Grupo Quiero Que Tú Te Relaciones Con Otros Creyentes La Iglesia Mis Amigos La Iglesia La Comunidad Saben De qué Se trata La Iglesia La Comunidad Se Trata De Destruir Los Ídolos Que Nos Hacen Independientes De Dios Para Depender De Cristo Y De Otros Esa Es La Iglesia La Iglesia Se Trata De Destruir Los Ídolos Que Nos Hacen Independientes De Dios Y De Otros Para Depender De Cristo Y De Otros Pero Tú Y Yo No Vamos A Depender De Dios Y De Otros Sino Hasta Que Tú Y Yo estemos Convencidos De Que Fue Necesario Que Él Muriera Porque Tú Eras culpable Y Esto No Lo Hacemos Cada Domingo Para Lavar Nuestras Culpas Y Ya Hice Una Buena Obra Esto Lo Hacemos Como Un Tratamiento De Vida En El Cual Estamos Muriendo A Nosotros Mismos Porque Si No Morimos A Nosotros Mismos La Salvación Que Dios Tiene Para Ti Ni La Salvación De Otros Que Dios Espera Que Tú Seas Un Instrumento Para Que Ellos Le Conozcan Va A Nacer De Ti Y Somos Culpables Merecemos Esa Cruz Pero Jesús Vino Y Tomó Nuestro Lugar Porque Tú No Habrías Entonces De Darle Toda Tu Vida Aquel Que Dio Su Vida Por Ti Porque No Habrías De Hacerlo A Menos Que Creyeras O A Menos Que Minimizaras Lo Que Jesús Hizo Por Ti Y Creyeras Que Él Estaba Por Su Cuenta Y De Que Él No Se Salvó Y De Que Él Ahí Perdió Cuando En esa Cruz Fue Su Más Grande Victoria La Cruz No Es Derrota La Cruz No Fue A Lo Que Le Pasó A Jesús Fue Victoria Y Fue Lo Que Él Quiso Hacer Y Fue Lo Que Dios Dispuso Para Que Tú Y Yo Viviéramos Cada Día Pensando Pablo Lo Dijo En Corintios De Lo Único Que Me Importa Hablar Es De La Cruz Y De Este Crucificado Pero Vivimos Vivimos Así Eso es Que Quiero Que Tú Veas A A A A Le Digas Soy Culpable Y Por Más Que Veas Que Le He Ganas Y Por Por Más Que Veas Que Busco La Aprobación De La Gente Soy Culpable Es Lo Que Trato Para Saldar Mi Culpa Y Es Lo Que Trato Para Sentirme Mejor Pero En El Fondo De Mi Corazón Me Siento Tan Abandonado Me Siento Tan Solo El Otro Lado Del Abandono Es La Multitud El Otro Lado De La Comunidad Es La Cruz Cerramos Nuestros Ojos Te parece si Hablas Con Dios Yo Sé que Este Mensaje Nada Tiene Que Ver Con Lo Que Vas A Escuchar Allá Fuera Con Las Frases Motivacionales Que Venden Libros Yo Sé Que Esto No Vende Ni Esto Lo Vas A Querer Decir O Contar O Tal vez Vivir Pero Para Esto El Vino Y Aún Y Cuando Una Multitud Quieran Callarnos O Y Cuando Muchos Quieran Decirnos Que No Tú Sabes Que Esto Es Verdad Tú Sabes Que Esto Fue Lo Que Hizo Jesús Para Nuestra Salvación Y Hoy Tú Tienes Esta Decisión De Morir Y No No A No Pero Toda Esta Vida Se Trata De Morir Esta Vida Es Un Proceso Para Morir Esto Es El Cristianismo El Cristianismo Es Morir A Nosotros Porque Es La Manera En Que Dios Nace Es La Manera En Que Su Espíritu Fluye Es La Manera En Que Tú Y Yo Somos Que Él Pensó Que Fuéramos No Que Padre Ante Todas Estas Emociones Y Ante Todas Estas Cosas Ante Todas Estas Personas Que Nos Hablan Y Nos Gritan Ante Todo Esto Que Nos Rodea Que Nos Es Tan Difícil De Salir Como Aquel Ladrón En La Cruz Te Pedimos Te Pedimos Tengas De Nosotros Misericordia Te Pedimos Que Tú Señor Seas Propicio A Nosotros Pecadores Te Pedimos Señor Que Una Convicción Del Cielo De Nuestro Pecado Nos Haga Movernos A Morir Nos Haga Movernos A Ceder Nos Haga Modernos A Salir De Nuestra Comodidad Para Abrazar El Descanso Que Tú Nos Das En Aquella Cruz En Aquella Muerte En Nombre De Cristo Jesús Amén Que Espere Si damos Un fuerte Aplauso Al Rey De Reyes Esta semana Es muy Triste Para El Cristianismo Es la Semana En Que Crucifican A Nuestro Señor Quiero Que Les Ruego Que Es Algo Que Puede Ayudarnos Si Tú Puedes Tomar Algún Ayuno En Esta Semana No Sé De Televisión De Tal Vez Ir A Un Lugar Algún Ayuno Que Si Tú Y Yo Hoy Nos Unimos Para Tener Cierta Muerte En Alguna De Nuestras Vidas Yo Creo Que En Cada Muerte Que Tú Y Yo Tengamos Dios Tiene Un Fruto Para Nosotros Es La muerte El Símbolo De Dios Para Nuestra